Soy el hijo de Odín, criado con Loki en Asgard Destinado al trono Tomar, junto al Neonir Por mi arrogancia pagué y fui desterrado a mi car Mi martillo no pude empuñar, pues digno no fui de su poder Aquí en la tierra el amor de ella y nadie Soy Thor, dios del trueno, gran poder verás Con Neonir batallas, vine de librar Soy Thor, dios del trueno, fuerza tú verás Con los vengadores, por siempre de luchar Thor, el líder luché contra los hermosos oscuros Y enfrentando a Malek y triunfé Yo a él enfrenté con Valkyrie a mi hermano y Hulk Surturé el Ragnarokon, furia causó Y el martillo perdí, más tengo el poder en mí Soy Thor, dios del trueno, gran poder verás Con rompe tormentas, jamás me detendrán Soy Thor, dios del trueno, fuerza tú verás Con los vengadores, por siempre de luchar Tengo que enfrentar a Thanos y a mis aliados Vi, desaparecer, a la cabeza, apuntar de vi Y con un viaje en el tiempo, en busca de las yemas Al titán, logramos vencer Soy Thor, dios del trueno, gran poder verás Con rompe tormentas, jamás me detendrán Soy Thor, dios del trueno, fuerza tú verás Y en fiera batalla, con górenme de enfrentar Soy Thor Muchas gracias por ver este video Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo Te invito también a seguirme en todas mis redes sociales Y escucharme en Spotify y demás plataformas Todos los links se encuentran en la descripción Hasta el próximo video ¡Adiós!